Ay, Felina, ella es Giselle Sampaio, la cintura más pequeña de este programa. Cada vez, ya se quitó las costillas o todavía no, pero pronto se las va a quitar. Imagínese el cuecito en este sábado. Báilale Giselle, báilale. Aquí está Giselle Sampaio. La bomba. ¡Aquí está! ¡Fuera, saquito! ¡Fuera! ¡Fuera, saquito! ¡Fuera, guita! Mi compañera me rejane. No, porque esta va... ¡No, no, no! ¡Hoy bien, mi amigos! Sí, que se les salga. ¡Qué vidiosas! ¡Qué vidiosas! ¡Ah, pero se las pide! Se le tarda bastante cuando vamos a... ¡Gracias, muchachas! Que les vaya bien. Mejor déjenme les cuento lo que pasó en la fiesta de mi tía. Tía, ya cuida la bendición. Pobrecito, miren. ¡Ay, miquel, un aplauso! Amigos, tengan cuidado. ¿Su tía? No, ya no es mi tía. Amigos, tengan cuidado con el chofer de la Ruta 31. ¿Por qué? Yo que ustedes ni me subo ahí. Póngale. ¿Te confuro vos qué mágico? ¿Viemos? No, no. No les aches. ¿Para qué juega? Ahora sí, aplauso. ¡Sampaio! Bastante fuerte, bastante sonas nada más. ¡Claramente! ¡Un aplauso a Dona el día de hoy! ¡Le entregamos su cheque en blanco! ¡Su jardinería, su arreglo! ¡Y ella baila así! ¡Adiós! 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 ¡Con Sebastián Iban Crégui! ¡Y esto fue las retas! ¡Eso! Pero tengo un problema. ¡Eres un perrote! Aunque bese la piernita. ¡Muy bien! ¡Exactamente! ¡Eso es un topcito! ¡Es que ya no lo necesito! ¡Eso es un escote! ¡Está padrísimo también! ¡Este no ocupa levantarse! ¡Ya trae! ¡Ya está levantado! ¡Ya trae! ¡Dos en uno! ¡Pues bueno! ¡Ya lo saben! ¡Eso es por ser...